Elizabeth Gutiérrez enciende las redes sociales con este video junto a William Levy. Instagram se ha encendido con este video que la actriz Elizabeth Gutiérrez ha publicado junto al padre de sus hijos, el también actor William Levy. En el video que se publicó este miércoles se puede ver a la feliz pareja rebosando alegría, corriendo con dirección a la orilla del mar, mientras ambos se abrazan, ríen y se unen junto a su hijo. De fondo se puede escuchar la canción Mi Persona Favorita de Alejandro Sanz y Camila Cabello. Este post está acompañado de unas cortas palabras en su descripción. Los fieles seguidores de esta pareja no fueron indiferentes ante esta muestra de amor por parte de Gutiérrez. Algunos aseguran en los comentarios que el cubano se ve distante. Incluso algunos dudan de que esta felicidad sea duradera. Pero como no todo puede ser negativo, algunos también le expresaron la felicidad que sienten de verlos juntos y felices. ¿Crees que en este 2024 los rumores seguirán rondando a esta pareja de telenovela? Cuéntanos en los comentarios. No olvides darle like, compartir y suscribirte para estar al tanto de las últimas noticias de entretenimiento.